Es muy común que los seres humanos tengamos miedo a los temblores. Sentir miedo es algo normal. Es una manifestación de nuestro instinto de conservación y al formar parte de nuestra naturaleza nos permite estar alerta ante estos movimientos telúricos. Porque son fenómenos que nos toman por sorpresa. El que se mueve el lugar en el que estemos, ya sea afuera en la calle o dentro de un edificio, cosas que no es costumbre, que se muevan, nos sorprende. Claramente vemos el poderío que tiene la naturaleza y como seres humanos nos sentimos vulnerables. Ante un desastre natural que no se puede predecir, es importante saber qué protocolos de seguridad se deben seguir. Por lo que llevar a cabo simulacros nos orienta para saber qué hacer ante el caso de un siniestro. Está bien porque puede llegar a pasar de que de la nada estemos todos acostaditos y no vamos a ver qué hacer cuando llegue el sismo. Ya con esto, pues ya rápido podemos entender que en cualquier momento puede pasar. No solo puedes pasar en la mañana y ya tener previsto, digamos, si ya estás en casa, pues en qué momento salir rápido de tu casa. O si estás trabajando, por ejemplo, ahí luego turno nocturno, pues sabes cómo proceder. En el Senado de la República, la Comisión de Gobernación avaló un dictamen para solicitar a la Coordinación Nacional de Protección Civil y a sus homólogas en el país que realicen simulacros en horarios diversos, incluso nocturnos, a fin de fortalecer los conocimientos y capacidades de la población. Un simulacro, a final de cuentas, la finalidad va a ser protegernos y salvar la vida. Un simulacro es un ejercicio en donde nosotros nos ponemos en la situación de qué deberíamos de hacer en caso de un sismo importante. El país tiene constante actividad telúrica debido a que se encuentra en una de las zonas sísmicas con mayor actividad en el mundo, el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde confluyen cuatro placas tectónicas de alto grado de sismicidad, la norteamericana, la placa de Cocos, la placa Rivera y la del Pacífico. Lo que estamos recomendando que se haga en las 32 entidades federativas son simulacros incluso nocturnos, que también nos ayuden a prevenir qué haríamos si estuviéramos dormidos, a quién es el primero que hay que ir a atender, si tenemos bebés, ponernos de acuerdo con nuestra esposa, con nuestra pareja y decirle, oye, tú vas por tal, yo voy por tal. Todas esas cuestiones creemos que son importantes también, ponernos en un escenario en donde el fenómeno podría ocurrir en la noche. Implementar planes familiares de emergencia y participar en los simulacros contribuye a consolidar una cultura de protección y con ello lograr que los sismos impacten menos en cuanto a pérdidas humanas. Los simulacros nos sirven también para quitarnos ideas que no son reales, para buscar información a veces en internet, oye, ¿qué haría? ¿Dónde me debo de poner? ¿Dónde están las columnas? Para identificar las columnas más sólidas de mi hogar, si no puedo evacuar, si me tengo que quedar por la altura en donde está mi departamento, arriba de cuatro pisos, ¿dónde me voy? ¿Me subo a la azotea? Todas esas preguntas, el simulacro nos ayuda a responderlas y cuando venga ya un evento real, un fenómeno real, sepamos qué hacer con mayor seguridad, sobre todo para proteger nuestra vida y la de nuestros seres queridos. La falta de planeación adecuada para enfrentar desastres expone vidas y patrimonio a mayor riesgo. Por ello, es importante saber qué hacer antes, durante y después de un temblor.